¡Aplausos! Bueno, pues el mensaje en los albores del nuevo año es muy claro, ¿no? Dicen que este va a ser el toro de la crisis, ¿no? El que venga con el guarismo del 09, ¿no? Pero dentro de eso va a ser posible que en vista con nobleza, que permita que la gente sea feliz y sobre todo que en este mundo de los toros haya suerte y haya también justicia y que la fiesta de los toros, si se lo merece, cada día sea más grande. Manolo, ¿cómo fue la temporada taurina española este año? Fue una temporada desigual. Empezamos el año en que vestían poco los toros, ¿no? El año anterior fue un buen año, vestieron muchas ganaderías y la primera parte de este año sembró muchas dudas, ¿no? Sin embargo, después mejoró el toro, hizo una muy buena campaña, por ejemplo, Victorino, hizo una campaña en lo que es Miura y en los toros que le gustan las figuras hubo ganaderías que estuvieron francamente bien, Victorino del Río, Nulle del Cubillo, hicieron toros muy bravos, también estuvo bien lo de Jandilla, Líneas Generales, cosas de Zalduendo, Ventorrillo, hizo una buena temporada. Victorino. Sí, Victorino es el hombre primero, Victorino, o sea, hubo allí unas cuantas ganaderías que funcionaron y se enmendó bastante, de mitad de temporada para adelante se enmendó bastante. Y bueno, ya es una temporada en la que ha habido, sobre todo, abundancia de toros interesantes, ¿no? A parte de los ya más establecidos como Ponce, Juli, el Cid, bueno, pues allí te aparecían Perera, aparte de Justomás, Manzanares, Castella, Elfandi, en otro tipo, Cayetano, o sea, Talavante, o sea, que la verdad es que ha sido un año en que hay ahí una baraja grande de toros que han despertado interés. Pero la primera parte se resistió mucho en el toro, la segunda parte mejoró bastante y terminó la temporada, bueno, yo creo que en alza y aceptablemente bien. ¿Cómo fue la asistencia de público a las temporadas importantes en España? No, fue buena, lo que pasa es que ahora hay el temor del año que viene, este año que tenemos, ¿no? Sí, va a pasar una cosa, o sea, las ferias muy consolidadas, importantes, apenas lo van a notar. Pero las ferias que se inflaron en años de abundancia o las reducen o va a ser un desastre. Por tanto, esto va a tener ventajas y perjuicios, ¿no? Se va a dar menos correr de toros. También eso puede suponer que al ganadero no le valga todo lo que tenga que seleccionar, que tenga calidad también en novilladas en lugar de dejarlo todo para toros. Y bueno, también es verdad que habrá toreros llamados modestos que van a tener menos oportunidades porque esa corrida que se da, va a ver qué pasa, con un poquita gente, con no sé qué, eso va a desaparecer este año por lo menos, ¿no? Casi nadie se va a atrever a la aventura. Bueno, pero lo fundamental, lo que son las ferias importantes, si baja algo va a ser muy poquito, pero en todo lo que sobraba va a desaparecer. Todo eso que se había hinchado, no sé, si Burgos debía tener cuatro coeritoros y habían llegado a ocho, tres por lo menos sobran y van a tener que desaparecer porque si no va a ser una ruina, ¿no? Yo creo que al final la fiesta se va a colocar más o menos en el sitio natural, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. ¿El impacto, José Tomás? Sí, lo que pasa es que el impacto de José Tomás es una parte de público que ha llegado a la fiesta y no es a lo mejor el habitual, ¿no? Porque el aficionado habitual, hombre, quiere ver a José Tomás, pero no quiere dejar de ver a Manzanares o a Perera y a los 10 que hemos nombrado, ¿no? Y es más, y quisiera que José Tomás estuviera en franca competencia con todos ellos y que además estuviera con el toro de las ferias más importantes, ¿no? Bueno, ahora el aficionado va a ver a José Tomás y se ha creado una nueva aura con esa cosa de que una especie de teoría de la inmolación, del superriesgo que corre y todo eso. Esa es la parte que a mí menos me gusta y desde luego lo que sí atrae es público, ¿no? O sea, lo que sí atrae esas 20 tardes del año pasado, pues se considera como 20 sucesos donde acude el público, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el aficionado, yo quiero ver, o sea, yo, a mí me gusta José Tomás, el que torea, no el que me digan que se va, que lo va a matar un toro. Yo tengo muy claro que este espectáculo lo que tiene que presentarte es belleza, arte, emoción, etc. Y en segundo plano está vigilante el percance, la tragedia, hasta la muerte. Pero no me enseña la muerte por delante, no me cuente que voy a ver morir a nadie. O sea, yo sé que el riesgo que tiene esto. Y cuanto más toro hay, más riesgo hay, ¿sabes? Porque no es lo mismo el toro de Fuen... aunque puede morir toro allí, pero el riesgo real de un toro de Fuenjirola como el toro de Bamblora, ¿no? Pero hay ahora un tipo de aficionados y de sectores intelectuales que presentan esto como que es una especie de novio de la muerte, ¿no? Que está buscando que puede morir en cualquier momento, puede morir él y cualquiera, en este o no. Y ese no me parece el mejor argumento. Lo que hay que decir es que posiblemente, y lo vimos en el 97, 98, 99, nunca había visto tolear como había toreadado José Tomás. Y oye que decir, bueno, y tenía a Antonio Terlao, este tolear con la mano izquierda, mejor que usted. Y con la mano derecha, mejor que Ordóñez. Ante la gente que me dice, bueno, yo te lo perdono porque te quiero mucho, pero si se lo dices a Ordóñez, vas a tener problemas. La señora del torero, Useda Leal, está con nosotros hoy en Cali, 28 de diciembre. Bienvenida al tendido de los astres, Esther. Muchísimas gracias, es un placer venir aquí a Cali. Muy bonita la ciudad, nos gusta mucho. ¿Había venido usted antes a Cali? Sí, afortunadamente tuve el privilegio de venir el año pasado, estuvimos aquí. Y esperemos que se nos dé mejor que el año pasado, no tuvimos mucha suerte, esperamos recuperarla este año. Vimos muy bien a su esposo en Manizales, con una excelente faena, de esas inolvidables. Ojalá hoy se pueda dar lo mismo. Ojalá, la verdad que él viene muy dispuesto, con muchas ganas y darle a toda esta gente un espectáculo bueno. Y él viene con muchas ganas, muchas ganas. ¿Cómo le ha parecido a usted la afición y las ganaderías colombianas? Hombre, la verdad que puedo hablar poquito, pero bien. La corrida de ayer, la verdad que se dio bastante buena, muy aceptable, la verdad que sí. Y la verdad que es la primera corrida que he visto, no he visto ninguna otra. Esta es la segunda, o sea que esperemos que también Dios quiera y que se dé igual de bien, por lo menos. Al menos se nos fue el invierno, apareció el verano, un día cálido y hermoso, abierto, con un sol y además con un universo totalmente despejado. No falta sino que los toros salgan, que el encierro del doctor Ernesto González en vista y que podamos ver al maestro Uceda hoy en Cali, como es él, un verdadero artista. Dios quiera, eso es. Yo es lo que espero y pido a Dios que se haga así, que sea así. Estas imágenes van para mundotoro.com en Madrid. Un mensaje para todos sus paisanos españoles. Bueno, pues aquí estamos representando a España y esperemos darle el gusto que todos esperan con este matador de toros que, ¿qué puedo decir yo? Que es maravilloso y un gran torero, un gran torero. ¿Y un mensaje de despedida del año? Pues feliz año, tanto a España como a toda Colombia y que el año que entra sea magnífico para todos. Lo deseo de verdad. Esther, muchas gracias por estar con nosotros en el tendido de los actos. A vosotros siempre. Gracias. El doctor Moleda es el alcalde de Palmira, señorial. Hoy ha decidido cambiar la sede de la alcaldía de Palmira por los tendidos de Cañaveralejo, 28 de diciembre. Bienvenido, doctor, al tendido de los astres. Bueno, un saludo a todos los televidentes del tendido del sastre. Muy contento de venir a disfrutar precisamente de las tardes de toro en la ciudad de Cali. Y con gran añoranza de que el 14 al 18 de agosto que vamos a hacer la feria en la ciudad de Palmira, después de cinco años de no realizarse, podamos también tener toros en la plaza Agustín Barona Pinillos. Qué bueno que Palmira vuelva por el sendero taurino que otrora tuvo. En la década del 90, la temporada taurina de Palmira era muy importante dentro del marco taurino en Colombia. Yo sé que usted es un buen aficionado, que tiene mucho interés y que podamos recoger nuevamente a toda esa afición palmirana allí en esa plaza. Sí, yo aspiro que de la mano de los buenos taurinos y voy a facilitar todos los medios para que en agosto tengamos temporada en Palmira, en una plaza histórica en materia de toros. Uceda, Luis Bolívar, son los toreros en el día de hoy. Con la ganadería del doctor Ernesto González Caicedo. ¿Qué opinan ustedes de ese cartel? Y Castela, por supuesto. Yo creo que es un cartel excelente por las figuras que vienen y sobre todo por la buena temporada por la que atraviesa y que ha dado mucho de qué hablar. Y como lo dijo, hoy lo va a demostrar el gran colombiano Bolívar. Muchas gracias, doctor. A usted y a todos los televidentes en el tendido del Sastre. El doctor Bernardo Moreno es el secretario general de la Presidencia de la República de Colombia. Bienvenido, doctor Bernardo, al tendido del Sastre. Gracias, Humberto. Qué bueno volverte a ver. Es un placer estar aquí en Cali, en esta feria, la 51ª Feria Taurina, Feria de Cali. Y disfrutar este ambiente de Vallecaucano, disfrutar su gente y disfrutar todas estas ferias que tiene este lindo país. ¿Usted qué tan taurino es, Bernardo? Pocongo, Pocongo, Humberto. Me gusta mucho la fiestica, la huya, el ambiente, la alegría, el colorido, las mujeres bellas. No he sido un seguidor mucho de los toros. No me chocan, me parece un arte bonito, me parece que es una tradición que hay que conservar. No he sido el más seguidor de la fiesta taurina, pero disfruto de la fiesta en general, disfruto de las fiestas del país, disfruto de esta expresión colombiana y, lógicamente, esta tradición que nos han dejado los españoles. Usted, como buen collabro, obviamente va a defender la Feria de los Milagros, o sea, la Feria de Armenia. Ahora, en enero, se va a dar la corrida tradicional de Armenia. Esa es una plaza que ha venido recuperando su afición. Otrora era una plaza muy importante, cuando estaba en manos de su tío, nada menos, y de un gran apoderado español. Ahora está en manos de él como asesor y, obviamente, de Enrique Calvo y de la Corporación Taurina de Bogotá. Qué bueno es que Armenia haya vuelto por el sendero taurino y se esté recuperando esa afición que se había perdido, Bernardo. Bueno, Humberto, cuando estaba muchacho y vivía en Armenia, hoy iba a pasar mis vacaciones, nos tocaban tres, cuatro corridas, los primeros días de enero, después de la Feria de Manizales. Ahora se fue perdiendo por múltiples circunstancias. Yo creo que también la afición se ha perdido un poco del factor económico, las circunstancias económicas de la región. Pero ya ve uno que vuelve a renacer esta alianza con el doctor Felipe Negrete de Bogotá. Es de gran importancia porque le va a dar un impulso, le va a dar presencia, le va a dar un sello de garantía a recuperar esa feria. Dios quiera que en los próximos años tengamos tres, cuatro corridas, que posterior a Cali, Cartagena y antes de empezar Bogotá. Y después de Manizales podamos tener también una feria en el eje cafetero como es Armenia. Qué bueno que ustedes en el alto gobierno revisaran un poquito el tema de los impuestos. En las plazas taurinas, en las plazas de toros en Colombia, se pagan unos impuestos altísimos, el 10% de entradas a Coldeportes. Pero Coldeportes nunca en la vida ha reintegrado algo en desarrollo de la formación académica de toreros en Colombia. Por ejemplo, la escuela taurina de Cali nunca se ha recibido. Qué bueno sería, Bernardo, que en algún momento el gobierno nacional pensara a través de Coldeportes de reintegrar un poquito para que las escuelas taurinas puedan permanecer y saquemos figuras como tradicionalmente se ha venido haciendo en Cali. Humberto, es un buen dato. Vamos a averiguar. Nosotros, empezando el gobierno del presidente Uribe, incorporamos un impuesto a la telefonía móvil para efectos de dotar al país de escenarios deportivos. Lo venimos haciendo con los Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos. Ahora esperamos entonces replantear este tema. Nunca lo había oído. Yo creo que es importante hacer un balance de cuánto le aportan las diferentes ferias a Coldeportes por este impuesto y hacerle algún tipo de planteamiento a Coldeportes. Yo me ofrezco para que si ustedes, como asociaciones taurinas o las asociaciones taurinas del país, le presenten un dato al gobierno nacional, yo trasladárselo a Coldeportes para que Coldeportes destine algunas partidas y apoyarse a esas escuelas como la de aquí de Cali, que me dicen que funciona perfectamente. El aporte que hace al Producto Interno Bruto la Fiesta Brava en Colombia es alto. Mire usted, por ejemplo, qué pasa en España. Se hizo un estudio y el impacto de la Fiesta Brava al Producto Interno Bruto español fue del 1.6 este año. Un impacto altísimo. Obviamente en Colombia no tendrá tanto impacto, pero de todas maneras aquí se aporta mucho, no solamente en cuanto a generación de empleo, sino en cuanto a todo el desarrollo ganadero en Colombia de parte de la Fiesta Brava. Humberto, piense también en el impulso indirecto que genera otras actividades. La fiesta de por sí, las actividades conexas como la venta de sombreros, la venta de ponchos, la venta de licor previo a las corridas, dijéramos en sana, en una sana expresión la venta de licor, la venta que se hace posterior, el ambiente que adquiere la ciudad y el ánimo que también le da a la región esta actividad. Y además todo lo que mueven los medios de comunicación en época de temporada taurina en este país. A eso súmele, Humberto, válido, es importante. Yo creo que esto es como el fútbol, esto a veces el fútbol no es tanto el resultado de por sí, sino lo que se mueve alrededor del deporte. Creo que estos son elementos que tenemos que tener en cuenta para impulsar actividades que tienen enemigos de por sí, pero hay que ser respetuosos de aquellos que no comparten las actividades que les gustan a otros. Uceda, Castela y Bolívar son los toreros en el día de hoy con el encierro de Ernesto González. ¿Cuál es su opinión? No, no, hacerle fuerza, que nos salga buena la corrida. Hay un bonito día, un ambiente excepcional por parte de la gente de Cali. Creo que esperamos que haya una buena entrada, que haya ánimo y que salga para adelante esta feria. Todavía quedan tres, cuatro corridas y esperar que esto sirva como impulso para las otras corridas que restan de la temporada. También va esta parte de la emisión a mundotoro.com en Madrid, una despedida del año para todos los españoles. Pues esos nexos de amistad que hoy tienen los dos países, los dos pueblos, que tienen un mismo origen, esperamos nosotros que sirva como factor importante para seguir trabajando conjuntamente por el crecimiento de estos dos pueblos, de esta actividad taurina, del engrandecimiento de las relaciones entre los dos países. Agradecerle a usted, Humberto, a todos los vallecaucanos, esperar que los amigos españoles disfruten, los que vienen por acá en esta época del año disfruten de esta temporada taurina en Colombia, como llaman ellos, venir a América. Y de aquí saldrán, me imagino que para Manizales, Cartagena, Bogotá, Medellín, todavía mucho queda dentro de este recorrido taurino. Muchas gracias.